Nicaragua cuenta con el primer robot de asistencia médica. Se trata de TEMI, el primer dispositivo de inteligencia artificial en el país, que básicamente apoya las labores hospitalarias. Se encuentra en el Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños. TEMI será presentado en la primera Feria Internacional de Salud y Tecnología y el XX Congreso Científico Médico, que estará a cargo del Cuerpo Médico Militar, y se realizará los días 15, 16 y 17 de agosto en el Hotel Crown, Plaza de Managua. Hola, soy TEMI, soy un asistente médico del Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños, en Managua, Nicaragua. Quiero invitarte los días 15, 16 y 17 de agosto de 2023 a que seas testigo de la evolución de la medicina en el Centro de Convenciones Crown, Plaza de la Ciudad de Managua, Nicaragua, donde se desarrollará la primera Feria Internacional de Salud y Tecnología y el XX Congreso Científico, eventos organizados por el Cuerpo Médico Militar y el Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños, en saludo al 44 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua. Sé parte de la innovación médica tecnológica que está cambiando la salud a nivel mundial. La robótica médica es tal vez la solución a las interminables listas de espera o tal vez la esperanza que muchos usuarios han contemplado tras conocerse las imágenes de TEMI por el gobierno de Nicaragua a través de la página de Facebook del Ejército de Nicaragua. No es la primera vez que TEMI es utilizado en la región con fines médicos. En enero pasado, el gobierno de El Salvador reveló que este moderno asistente robot se encontraba en el Hospital Nacional Doctor Juan José Fernández recorriendo los pasillos. TEMI entonces demostró que tiene capacidades de memorización de instrucciones del personal médico, al igual que de insumos y transporte de muestras médicas. Al ser programado para recorrer los pasillos, TEMI puede movilizarse con facilidad tras escanear su entorno, ya que cuenta con la capacidad de evadir cualquier obstáculo gracias a una novedosa tecnología 3D. Las autoridades sanitarias salvadoreñas insistieron que TEMI no llegaba a quitar las funciones del personal médico, sino para facilitar las labores al personal. Mientras tanto, en Nicaragua se ha creado gran expectativa ante la presentación robótica de este asistente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.